De Sánchez es verdaderamente asombroso. Se va a encontrar con un tío que ha hecho una larga antisemita al mamarracho este que tienen en Chile, que ha perdido un referéndum que si tuviera vergüenza habría dimitido y se habría ido a su casa, o al psiquiátrico del que salió. Lo que este salió del psiquiátrico. Es que conviene recordarlo. O sea, alguien que ha estado dos años allí, sinceramente yo creo, que no está para dirigir una república, por eso la quería cargar y convertirla en una cosa no sé qué plurinacional, donde ya no hay ciudadanos. Bueno, ese es Boric. Boric se ha negado a recibir las cartas credenciales del embajador de Israel. Y con este indeseable, con este mamarracho que acaba de ser desautorizado por su pueblo, que convoca plebiscitos desde el poder y lo pierde por 60-40, con este se va a encontrar. Imagínense el lustre que queda. Pero ¿qué pasa en Chile? ¿Qué hay negocios? Hay minas. Hay energía. Hay dinero. ¿Y a qué vamos a la ONU? Pues a hacer contactos. Wanshi y Wanshi. En chino, Wanshi. Y de Wanshi vienen los bolsillos llenos. Que son los ricos del partido. Aquí el PSOE, ahí el Partido Comunista Chino. Esto se ha inventado. Pero si alguien se las promete felices, porque este tío esté preparando su huida, que sepan que es para volver, ¿eh? La cosa es que pueda. Pero que se va. Si no se presenta con intención de volver, en cuanto se haya comido feijó el marrón de la crisis que nos deja. Pedro Sánchez ya.